A la escucia para que el de ahí no me quiso llevar Si no me quiso llevar, a la escucia para que errar Dijo a su compañera, vámonos a navegar A ver que llega primero, a los dos lados del mar A la décima salida, salida desde el carrizal Me fijaba en la sala, me esperaba en comienzar A la décima salida, salida desde el carrizal Me fijaba en la sala, me fijaba en la sala, me fijaba en la sala A mi en México querida Le dedico esta canción, le dedico esta canción A mi en México querida Cantando fuerte el oído en todo mi corazón A la décima salida, salida desde elCON ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!